Llegando con un tumbao Ella te enreda, te enreda Y deja con una cosita rica que te hace sonreír No te puedes resistir, ella es así Lleva llevando de vacilón en vacilón Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina Ey, yo me enamoré de esa bailarina Qué linda, qué fina Ey, yo me enganché cuando la pude Ella me arisa la piel Ella convierte mis días en una ilusión de papel Ella me enciende, ella me prende Me encanta la bailarina Ey, yo me enamoré de esa bailarina Qué linda, qué fina Ey, yo me enganché cuando la pude Vaya camina por arriba el mambo Dale, dale Que se va a ganar de primera De primera Toda mi gente prepara La mano arriba La mano arriba ¡La mano arriba!